Libre por el centro Mamani Decide conservar la posición de la pelota En un va Cabrera Le faltó el encarar en el mano a mano Ir a ese pie a pie que se necesita para generar desequilibrio Dudó más de la... Para seguir con posesión de pelota, con pelota afuera En un va Le pica puña No tiene opción de pase Al menos así se puede deducir de la lectura corporal Le exige pase Saucedo Se la saca literalmente de los pies Torneo, va el remate de Carreño En un va Devuelve con golpe de cabeza Se manda Saucedo La pide Montenegro Decide meter un nuevo centro En un va Rechaza Tiene como protagonista Solís Anticipa Puña Había una... Mala receta Que le dé la posibilidad Que cuando le gane las espaldas llegue con tiempo y distancia Franco Devuelve desde las alturas En un va Corrige Saucedo Mamani Pero no pudo Frente Oriente que está controlando Este segmento puntual del partido La levanta Carreño En un va Va conduciendo la pelota Carreño la tira El vacío Corre Marco Bueno con lo justo En un va Pasamos por la zona baja Ramiro Es así Recrimina el director técnico Villegas A la última línea del plantel Dentro la pide Marco Bueno Decide jugar con Pozo Buena triangulación Intentaban con Montenegro Surge desde el fondo en un va Se apoya en Yair Torrico Renueva el pase con Mel Camerunés Pensar lo mejor Marco Bueno Va llegando Carreño Insiste Carreño La pierde el trasandino Con en un va Solís Que se autogeneró la infracción Que terminó En la posterior ejecución De Gamarra En el penal Paso de América Que cometió la infracción al paso Navarro Solís Señoras y señores Vamos a empezar A elegir el jugador tío En un va Marco Marca Pozo Lo hace dudar Por eso juega para Cabrera Vistarado Yo digo En este caso Con este resultado Se lleva un punto oriente Para Santa Cruz El jugador tío Tiene que salir de la camiseta verde El partido cambie Y se dé para el de la franja roja ¿No es cierto? Por eso es que es complicado Saucedo Brito No Pique vuelve a ejecutar Un centro bombeado Cae a Kevin Román En un va Mal pase A ver si aprovecha este regalo La tiene Montenegro Por el Secuencia Sufriendo la oriente A indicios de cuánto va a adicionar el árbitro Ramiro Aún no Al cuarto árbitro Ahí llega La va sacando finalmente El jugador Santo Navarro En un va Se apura Always Que está empatando dos a dos Con Oriente Petrolero Una cosa y el cuerpo Y tus piernas Dicen otra Montenegro La dejaba correr La dejaba correr Saucedo Le queda marco bueno Dio en un hombre Gilbert Reorganiza el ataque Lo manda a correr por la derecha Rosales mete centro para Serginio Como puede en un va Primero se hizo Visera Aponte Serginio Oh Sacalape Probó Serginio Bien Serginio Hay motor En el sector medio Con facilidad Se manda en un va Insiste en un va Ensayo una diagonal agresiva Contra el área Insiste Justiniano La rescata Estando Arano Pelota para Gilbert Se cae De inercia La va sacando en un va Recupera Justiniano Finalmente Orfano Que cerca estuvo Always Una jugada inesperada Descuido Ahí pica la pelota Ahí otra La tiene Da Silva La saca Justiniano Buen anticipo de barrera Mamani En un va La pide Da Silva Pelota al área Saca Venega Ahí está Mamani La apoya en barrera Perseguido por Gilbert Parecía Saucedo En un va La pide por la misma árabe Gran jugada Se viene en un va Manda centro No enganchó Metió centro Para Brito Gol Silva Gol Dice que no De Villegas Supera la línea De la pelota Pechaza en un va Queda corto Arano Hasta goles olímpicos Supongo 29 minutos Buen pase El arquero Lampe Para en un va Insiste la personal Dejan el camino A dos hombres Siempre en un va Mete centro No Si La saca hacia atrás Para Da Silva Saca centro Dejan Justineal Que le da Por acá Rosales Se esfuerza Rosales Se evita el lateral Aparecía Silva Con lo justo En un va Que jugada rara Si rara Se le hizo todo Tan difícil A Rosales Al final Logra levantar el centro Creo que nadie Pensaba que pueda Llegar a esa última pelota Amaga Serginio Esta vez No fue víctima Del brasileño En un va Si Erlan Esta es la jugada Se manda Melgar La pide árabe Se arrepiente Apunta la cabeza De Silva La deja correr Y traza el pique En un va Manda la pelota Al corte La pelota vino Para Arano Gol de Rosales No Porque fue llamado Lampe Y respondió con creces Con barrera Lo manda por la derecha En un va Ya está en el área Ovejero También da Silva Venega Con lo justo Despada la mano En dirección al cielo Jugada preparada De Sanguinetti Y en un va De espalda Tomado por Venega Ahí saque desde el arco Te Gana bien a Ponte Manda centro En un va Muy atento Saca rebota En Serginio La va tomando Gilbert Serginio Va a venir el tiro Libre desde la derecha Saucedo Se manda en un va Tras una La diagonal Ovejero La tiene en un va Tras al pique Pipo Jiménez Casi Casi Con lo justo Orfano Arrascaita No puede Arano Que tiene una reprobación Generalizada Se manda en un va La va sacando Para Mamani Toma la aposta En un va Da una mano Justiriano Rechazan Hasta allí Mandan a que se prepare Alejandro Meleán Meleán Los últimos partidos Arranca de lateral derecho Y termina como Por el centro Ahí se manda en un va Manda centro Oh La pelota lo sobra Sanguinetti Tampoco llegaba Da Silva Oh Pochi La puntea hacia atrás No podía Arano Y sale a toda velocidad En un va Por la derecha Aparece Sanguinetti Por el callejón Opuesto Vejero Sanguinetti Y Sanguinetti Y atrás Barrera Van recuperando la pelota La meta en el centro Gol de Sarginio Oh 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 Olgueriendo Se viene Sarginio Se viene Sarginio Se viene Sarginio Quiso meter el centro Para Gilbert Con los justos Delantero Delantero En un va Buena construcción Al paso con Arabe Insiste en un va La metía Para de frente Parecía Sanguinetti A un Serginio Serginio El rebote lo va tomando Arrascaita Le queda Pochi Saca como puede en un va Y ahora el con Pipo Sí Pudol también Wilterman hizo lo suyo Para ganar el partido En un va Se cae Y no puede sacar provecho Sanguinetti Orfano Un poquito Ovejero En un va Existe ante la presión De Justiniano Buen cambio de frente Para Arabe Pipo Kevin Romay Kevin Romay En un va Le va a pegar de zurda No Le ha metido en cortada Para Sanguinetti Bien parado En el fondo Meleano ¿Saben cuándo Acelerar O desacelerar? Kevin Romay No pone resistencia Serginio Lateraliza con En un va ¡Ah! Y la pelota Lo sobró Orfano Mamani Marca Justiniano Aparece En un va ¡En un va! Dio en la espalda De Beleán Fobre altura